Universidad Pontificia de México Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno Estimados hermanos, quisiera compartir con ustedes de qué trata la teología moral, cuál es su estructura y en dónde radica su importancia La teología moral busca analizar, reflexionar sobre la bondad y maldad de dos escenarios de los actos humanos y de los padecimientos, sentimientos, afectos Es decir, la teología moral centra su mirada en lo que hacemos y la coloca en el escenario de la moralidad, de la bondad y de la maldad solamente los actos libres, solamente los actos conscientes podemos calificarlos como buenos o como malos Pero no se limita a eso Busca ir al interior del ser humano y también analiza, reflexiona sobre la bondad y maldad de lo que sentimos, de lo que nos afecta de nuestros padecimientos En un principio podríamos decir que no habría una valoración moral respecto a nuestros padecimientos No hay una culpabilidad moral respecto a nuestros padecimientos pero ningún padecimiento, ningún sentimiento ningún deseo, ningún afecto puede quedar sin respuesta La respuesta que damos a nuestros padecimientos a nuestros afectos es una respuesta consciente y libre y ahí entra el ámbito de la moralidad De hecho, la peculiaridad de la teología moral radica en esto No solamente hace un análisis sobre el hombre exterior sino también del hombre interior Nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto ha señalado cómo la bondad y la malicia humana radican en el corazón del hombre No se trata pues solamente de hacer bien las cosas Se trata de tener buenos sentimientos unos deseos ordenados unos afectos inteligentes y en este sentido podríamos decir que no solamente hacemos el bien de manera efectiva de manera mecánica sino hacemos el bien en el sentido natural en el sentido moral de la palabra ¿Cómo está estructurada la teología moral? Nuestra universidad ha estructurado la teología moral en teología moral fundamental teología moral personal y teología moral social La teología moral fundamental busca reflexionar temas como el acto humano las virtudes la ley moral natural la felicidad la conciencia humana a la luz obviamente de la Sagrada Escritura de la revelación de los pronunciamientos magisteriales De hecho, el texto fundamental en este escenario es el documento Caritas In Veritate La teología moral personal se divide en dos aspectos la moral sexual y la moral de la vida El tema principal de la moral sexual es el tema de la castidad la castidad como una virtud moral es decir de manera formal todo ser humano está llamado a educar el escenario de la sexualidad porque todo en el ser humano se educa también en este campo de la sexualidad El tema principal en este escenario es el tema de la castidad insisto como una virtud moral la virtud que me permite educar el deseo el deseo sexual La sexualidad es una realidad buena la relación sexual es buena siempre y cuando se ejerza en un orden y en su contexto adecuado La moral de la vida tiene dos aspectos la responsabilidad hacia la propia vida y la responsabilidad hacia la vida del otro sería absurdo apostar por la vida si no cuido mi propia vida La moral de la vida tiene como premisa el tomar en serio nuestra propia vida en eso consiste la dignidad de la persona humana en que sea capaz de poder descubrir la seriedad que implica la vida hay una responsabilidad moral respecto a la propia vida y respecto a la vida de otros y la moral social centra su mirada en dos escenarios fundamentales la justicia y la paz la moral social vislumbra o tiene el objetivo de analizar el bien común este es un elemento básico de la moral social el bien común no es la suma de todos los bienes el bien común no podemos entenderlo como el bien de las mayorías el bien común se entiende como un escenario como un espacio que posibilita el desarrollo integral de cada uno de los ciudadanos y claro tiene que ver la justicia con la moral porque el campo de la justicia es un valor la política tiene que ver con la moral porque la política tiene por objetivo establecer la paz y la justicia entonces se analizan diversos escenarios como la familia el trabajo la economía la educación etcétera ¿por qué es importante la teología moral? quisiera rescatar tres aspectos en primer lugar porque la moral hoy ha perdido su fuerza no nos gusta hablar de árboles prohibidos pero vivimos la esclavitud peor que antes casamos la moral con elementos solamente legalistas pero el problema está en que el hombre o al hombre de hoy se le dificulta distinguir lo bueno de lo malo y dos escenarios contradictorios pasan a tener el mismo valor entonces un desafío de la teología moral uno de los desafíos o de los grandes desafíos de la teología moral en la cual se puede sustentar la importancia del estudio de la teología moral está precisamente en esto en que el hombre ya no se descubre capaz de distinguir lo bueno de lo malo la realidad es lo mismo todo es igual todo es igual segundo aspecto vivimos una especie de violencia contra los valores morales hoy si nos percatamos somos no solamente somos violentos somos crueles en la violencia y palpamos la violencia externa en la sociedad en el estado en los diversos escenarios humanos incluso en la familia pero la violencia silenciosa y la violencia más agresiva ha sido la violencia respecto a los valores morales que ha generado la violencia respecto a los valores morales una especie de transmutación transmutación de valores revisemos un ejemplo muy simple a la mano al alcance el tema de la libertad la libertad ciertamente es un bien pero no puede ser un bien desvinculado de otros bienes si nosotros hiciéramos una especie de encuesta y preguntáramos al hombre moderno cuál es el valor más importante de la sociedad actual sin duda alguna nos dirían que es el valor de la libertad pero hoy difícilmente no podríamos casar la libertad con el capricho porque la libertad se entiende como aquello que nosotros podemos hacer porque lo queremos hacer es hacer lo que nosotros queremos y eso en realidad si revisamos bienes más bien un capricho no es tanto libertad otro concepto derecho derecho ha ocupado un lugar extraordinario en nuestra sociedad contemporánea como lo ocupó por ejemplo el tema de la religión en la edad media hoy se han multiplicado los derechos los derechos individuales hoy una mayoría puede crear literalmente un derecho hemos hecho constructos una especie de imaginarios colectivos respecto al derecho insisto la violencia de los valores morales ha generado esta transmutación de valores que tienen un escenario cristiano pero si lo vemos de cerca muestra zonas sumamente oscuras y por último la moral se ha relegado al ámbito de lo privado parece ser que en este campo no hay una certeza común respecto a las certezas matemáticas respecto a las certezas físicas o respecto a la certeza en el campo de la matemática o respecto a la certeza en el campo de la física donde no se pone en discusión las certezas morales parecen endebles en el campo de la moral todo es discutible dos más dos son cuatro y quien discute es una certeza matemática el aborto es malo quien lo dijo eso si es discutible el matar es malo quien lo dijo es discutible parece que en el campo de la moral cada quien se las arregla como puede y poco a poco vamos perdiendo el sentido de lo común de lo general en el ámbito de la humanidad insisto uno de los grandes desafíos de la teología moral es que respecto a las certezas matemáticas las certezas morales son endebles ¿por qué teología moral? ¿por qué en la Universidad Pontificia de México? dos aspectos en primer lugar porque la teología moral quiere rescatar el ámbito de la bondad del ser humano el mal no puede ser algo normal no puede ser algo normal no puede ser algo que nosotros normalicemos un autor ruso llegó a señalar que la ruina de una sociedad está en su déficit moral y poco a poco el concepto moral va alcanzando su fuerza se va consolidando nos va quedando un tanto claro que no todo lo que está a nuestro alcance no todo lo que es posible se realiza es decir la posibilidad no puede ser el único escenario de realización la teología moral quiere ayudarnos a recordar que todo lo que tiene que ver con el hombre por mínimo que sea tiene que ver con la moral segundo aspecto hemos querido consolidar en la Universidad Pontificia de México un serio acompañamiento a todos nuestros estudiantes para que a su vez puedan acompañar escenarios como los sentimientos los afectos los padecimientos es decir en muchas casas de formación somos expertos en acompañar lo que se realiza al hombre exterior pero hemos tenido esta deficiencia de acompañar a los jóvenes que se que se forman en distintas casas incluso en escuelas en lo que padecen en sus emociones la teología moral en la Universidad Pontificia de México desea estructurar un elemento herramientas que ayuden a quien egresa de la licenciatura para que pueda acompañar procesos formativos llámese seminarios casas religiosas llámense escuelas universidades hoy por hoy es importante que el hombre sea capaz de acompañar en un escenario tan importante como son las emociones los sentimientos y los afectos nos pueden aburrir las teorías morales pero no los problemas morales si hacemos un análisis de nuestra vida ordinaria nos daremos cuenta que nos enfrentamos con los problemas morales prácticamente todos los días nosotros mismos nos podemos descubrir como un auténtico problema moral queremos hacer ese análisis queremos hacer esa reflexión a la luz de la palabra de Dios de la vida de la iglesia y a la luz de los pronunciamientos magisteriales un servidor padre Manuel Valeriano coordinador de la sección de teología moral en la Universidad Pontificia de México sería un honor un privilegio de poderlo recibir en esta su casa conocimiento testimonios sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad formar para transformar un podcast de la Universidad Pontificia de México de la Universidad